Siguiente, que aquí en Álamo hacienda una moto recién de dos meses, está cobrando 1.200 aquí en Álamo. Entonces yo me fui a Tulpan a preguntar precio y allá está a 350 pesos si ya se legaliza la moto. Entonces no es justo los abusos que está haciendo también haciendo el Estado aquí en Álamo. Yo invito a los compañeros motociclistas a que sigamos luchando. No estamos contra el reglamento de tránsito, simplemente estamos contra las sanciones fuertemente excesivas. Yo como ciudadano hablo por mí, me defiendo como ciudadano. Ustedes compañeros también lo deben de hacer. Hay veces porque les meten miedo y ya no actúan. Por ahí hemos escuchado a unos compañeros que han sido agredidos. Pues nosotros estamos aquí porque nosotros no vamos a dejar que se aplique ese reglamento de tránsito. Porque no está en nuestras facultades de la economía. Aquí en Álamo los motociclistas nunca van a regularizar sus motos. ¿Por qué? Vas a Hacienda, ¿cuánto te cobran? Cobran bien caro. Es por eso que aquí en Álamo nunca van a regularizar. Mi moto es nueva. No la he emplacado. ¿Por qué? Porque cobran bien caro. Y hay bastantes compañeros que compran sus motos ya usadas. Que ya tienen, que las compran para moverse para su trabajo. Y ya son modelos atrasados. Han ido a Hacienda y les cobran 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero nosotros? Nosotros somos campesinos y trabajamos al campo. Y así que nosotros venimos aquí porque no vamos a permitir que se lleve a cabo el reglamento.